¿Qué tal amigos de InfoCell? Mi nombre es Oscar Luna Farel, director de Mercado de Dinero en Casa de Bolsa Finamex. Me gustaría platicar el día de hoy acerca de los acontecimientos que esta última semana han sucedido entre Estados Unidos y China. Sin duda es lo más relevante que ha pasado en los mercados de equity de tipo de cambio de tasas de interés a nivel global. Básicamente este fin de semana entraron en vigor un incremento del 10 al 25 por ciento de tarifas que China exporta hacia Estados Unidos por alrededor de 200 billones de dólares. Esto trajo una volatilidad prácticamente inesperada al mercado ya que el mercado asiático es influenciado directamente por China. Claramente se va a ver afectado en caso de que China tuviera que pagar este tipo de impuestos a las exportaciones hacia Estados Unidos. Del lado del continente americano a nivel micro y a nivel macro Estados Unidos se vería también impactado ya que si bien el gobierno recibiría aparentemente fondos muchísimas industrias de las cuales compran manufactura o compran productos chinos y lo revenden internamente automáticamente sus márgenes disminuyen. Esto trajo también consecuencias a los mercados emergentes. El tipo de cambio mexicano de estar cotizando alrededor del 18, 80, 18, 90 a principios de la semana pasada e incluso a finales de la semana pasada. Inmediatamente el viernes pasado tuvo un spike de volatilidad y llegó a cotizar incluso en los 19, 30, 19, 32 a lo largo de estas últimas cinco sesiones. El gobierno tanto americano como chino se han sentado a hablar. Es posible que lleguen a un acuerdo. Sin embargo, todavía no hay nada y por lo mismo el tipo de cambio está a la espera y es el primero que recibe estas volatilidades. A la próxima semana, si tuviéramos un resultado favorable, lo cual la verdad es dudoso, podríamos tener un regreso del tipo de cambio. Aún así, el tipo de cambio mexicano mantiene un performance tremendamente positivo de alrededor del 6 por ciento, siendo la segunda mejor moneda dentro de todo el bloque de las 32 monedas más operadas, solamente después del rublo ruso. La próxima semana tendremos estas noticias y en dado caso de confirmar alguna resolución positiva entre Estados Unidos y China, podríamos ver un regreso tanto en bolsas como en monedas emergentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.